Leonilo Veneno Miranda se encuentra dándole duro al entrenamiento con miras en su compromiso que tiene ante el campeón nacional Gavino Flash Cota el próximo 18 de julio en el Forum del Mayo, en la función denominada por la Supremacía, evento promovido por Federico Llamas Arechiga. Tenemos cerca de cuatro semanas ya completas entrenando y con lo que falta creo que vamos a llegar mejor que el 100%. Sobre las declaraciones hechas por Cota en días anteriores, donde asegura que a Leonilo ya le pasó su momento, el Veneno contestó que eso no es cierto, ya que está en su mejor forma. Pues como hemos visto muchos peleadores que según están en la decadencia, como dice él, y es donde pega, mejor estiraron uno porque ya tiene más conciencia, tiene más experiencia y pues ya tiene más experiencia y más conocimiento de lo que es el deporte del boxeo, porque nunca se deja aprender. Y yo pienso que ahora es cuando estoy mejor que antes respecto a lo que él dice. Las fortalezas que Leonilo siente que le ayudarán a obtener la victoria en su próximo compromiso son la experiencia y el entrenamiento que está ejerciendo. Pues no vamos a hablar de mis cualidades físicas, pues yo siento que tengo muy buenas, nunca me he ido en decadencia como dice, me siento en muy buenas condiciones y pues mi experiencia es pelear con peleadores prospectos que ahorita andan peleando campeonatos del mundo en otro lado y yo pienso que eso es lo que me ha ayudado más, la experiencia que tengo y la preparación que estoy llevando ahorita. Miranda no descarta el knockout en su próximo compromiso que tendrá contra el Flash, ya que todos conocen de su pegada con esa mano izquierda y buscará sacar provecho de ello. La mayor parte de mis peleas las tengo por knockout, ¿por qué no? Se puede llegar el knockout. El retador del Flash hizo una atenta invitación a todos sus seguidores para que lo apoyen en la pelea que se sostendrá en el Forum del Mayo el próximo 18 de julio. Que vengan a apoyarme como siempre y no les voy a quedar mal y van a ver mejor un Veneno Miranda más completo que antes. Es así como Leonilo Veneno Miranda se encuentra con la firme intención de desbancar a Gavino para buscar luego un campeonato del mundo. Con imágenes de Luis Eduardo Álvarez, para La Verdad, Alejandro Quintero.